buenas tardes a todos buenos días aquí estamos en la busquera están quemando hay residuos huele 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 que alimenta huele como a pan recién hecho pero no es pan son cosas ahí que tienen en la busquera que les sabe yo para el camino de la albufera consecuentemente le digo a la gente somos los mayores sintientes y algo habrá valido me dije yo mismo hasta luego mundo consolidado obtenido y sido que no hubiera valido la pena en esta triste condena haber doblado todos los percutores de todas las armas asigno erráticas a las balas de las trayectorias y las trayectorias de las balas que aún se pudiesen disparar porque el hecho de que no haya hecho algo nunca no me tengo derecho a hacerlo alguna vez quien sabe más de textos incoherentes como yo aquí el mayor sintiente no me miren diferente se han pasado las setas ando yo caliente ríase la gente cuando vas a parar raúl a ver si me da algo el campo de equipo merendar aquí estoy mal mi alma está floja necesito un poco de sustento de alimento quiero dejar la ganja quiero dejar la marihuana de verdad y de todas las otras cosas naturalmente no es cuestión de dejar la marihuana y tirarme ahí a la cerveza en forma de grapa o a la coca-cola quiero dejarlo todo de verdad quiero hasta dejarme de tocar la cola quiero vivir en un mundo en el que todo sea fácil tendría que haber alguna probabilidad en la que todo saliese a pedirle boca y mi cabeza nunca más volviese a estar loca y no necesitase coca y simplemente fuese feliz por la naturaleza de existir en esta realidad incoherente en la que todo puede pasar si de manera sintiente le digo no me miren diferente que también soy gente gente por encima del hombro me soborno me doy cuenta a mí mismo que puedo provocar en mi centro un sismo o un seismo o como se diga no sé si se pueden decir las dos cosas mi vida la verdad es que nunca fue un camino de rosas en la cantilada de la predicción se tiene la peor de la maldición un cautiverio de monciones y un paupérrico existir en el que no había sitio ni para mí imaginaros de qué forma lo había hecho que hasta ya me quedaba fuera de este mundo derecho quise consecuentemente decirle a la gente no me miren diferente yo también soy gente ya lo sé hoy no hay altavoz no quería ir cargado mira me voy a sacar el vapeador y creo que lo no consolidado tenido y sido para la vía disasociada y está frío se tiene que calentar calentemos motores lo vamos a petar aquí en irracional sincronía universal sinergia de las emociones estado fatídico mental que lo sabe niña hermosa que te quiero como si fueses la más hermosa de las rosas niña diosa de mi corazón pero si es que ya lo sabe mi niña bien que eres mi bendición que cuando empiezo y pienso en ti mi cabeza se pone desbaratada se la van todas sus hadas consecuentemente le digo a la gente no me miren diferente gente yo también soy gente estoy algo alocado pero eso no quita de que sea el mejor soldado en el cautiverio de mis emociones quité y prescender todas las repercusiones pues si dejo los porros otra vez lo que pasa es que tengo que dejar el tabaco así que hoy compro líquidos para el vapeador, resistencia y ya me queda aquí peña fijo me liberé y vapear mucho estar muchas vaporadas pero es que las dosis de nicotina que venden para los líquidos de cigarros electrónicos son muy bajas con respecto a una persona que pueda fumar más de una cajetilla al día como fumaba yo entonces tienes que vapear más ¡ay! se soté documental del tiempo si lo saben ustedes que de nada me lamento que no hubiera querido congeniar en el éxito de los imposibles el estadio gubernamental en el que todo fuese permisible cantico de mis emociones te perdono todos los galardones te regalo todos los dones so pena que la cámara no se vea bien para que pudieseis ver todos los florecillas que están creciendo Tarzamora es de la tía Mora sensate de mi intuición quiero cantarte otra vez esta bonita canción quiero remontar el río de lo insalubre y ponerme en la cumbre quiero más decir el tiempo suculento que lo pasé sin ti he perdido tiempo quiero volverles locas a las princesas quiero comerles su carita de fresa quiero consecuentemente decirle a la gente de mi canal la gente consecuentemente que no me miren diferente chavales señoritas de aquí y de allí que soy un igual que me gusta vivir ni bien ni mal sé que va algo para algo pero no dedico la clave a ver si por aquí entre estos riscos encontramos la llave tú sigue recitando Raúl sigue caminando que al final de llegar uno llega y de darle muy fuerte a las patas el ratón de la noche hace nata otra vez niña sabe iros del puente andillo calentaría hacia la gente pero que mala gente macho con lo bonito que está y se está ya no hay zeta no hay zeta voy a mirar pero es que es tontería voy a seguir por el camino hay más adelante hay un chiringuito me tomo una copa de vino jajaja pero en que estaréis pensando que os creéis que lo estoy diciendo cantando y recitando aquí improvisando en irracional ni chiringuito ni copa de vino refresco caña ni nada ahí no hay nada el río más se vale no beber agua porque le vamos a echar otro leño al fuego de la fragua cautiverio de mis emociones no quiero perder mis dones quiero conquistar al éxito de los imposibles el estadía gubernamental a través del cual en un futuro venidero que todo pueda ser posible, realizable, demostrable, refutable la paz mundial es la utopía innombrable que pierde su significado al materializarse en las almas de los corazones de los hombres libres quien lo sabe consecuentemente que ya lo saben ustedes ando yo caliente ríase la gente crecí tal mañanero todavía te espero claudica en el exilio de mi desfachatez el temperamento de la inmundicia haberte tratado con toda esta pericia haber resuelto el puzzle de la creación una y tantas veces como lo quiso mi pasión así como para arrepender todos los rotos y los descasidos de esta vida de la capa de la tierra contenido se lo digo en irracional se lo puedo decir en incoherente cuantos charquitos pero no me miren diferente y si me vieron al pasar y después de todo se diesen cuenta de que al fin y al cabo les da todo igual no me quiero arrepentir del texto invertido sino que más por lo conocido le hubiera regalado el tiempo un poco virtualizado la sensatez del lamento donde ya nada duela te lo digo por supuesto alagüeñas mentes me miran diferente alagüeñas se hacen de mi vida a las dueñas las mentes alagüeñas las dueñas cuanto tengo que cantar cuanto a otra eternidad cautiverio de mis emociones regálame todos los galardones cantico del elixir del porvenir de mi pronosticar venimos a quedarnos una eternidad quien sabe de eso quien sabe de lo otro a mi que no me la den con queso que me va a entrar el sofoco ay pero que canciones bonitas pinto pinto gorgorita saben la gente que piensa pero que canciones bonitas en este tiempo me tientas siempre vengo por aquí un día me voy a caer o voy a echar reditos menos yo pero es que es el camino que más me gusta luego tiene que trabajar Ay, mi virtud, tentación de vivir, ya lo sabes, mi bien eres tú. Ay, soledad, de mis besos al mar, cautivo en tu transitar, todo fue por amor, por amor y compasión, la gente se amaron con rotundo condición. Estoy tranquilo, se ha quedado aquí todo, que silencio. El monte te transmite mucho silencio. Estoy genial, estoy fenomenal. Lo paso también siendo yo, que a veces solo quiero eso, ¿no? Vivir un día más, estar un ratito más aquí. Regalaros a todos este pedacito de calma, salir del lodo, bendiciones para los que visitan mi canal, que les vaya todo maravillosamente bien y genial. Me quiero meter con aire. Me quiero meter con aire. No te mapas. No te sientes. Regalaros a todos estos pedacitos. No te pierdas tuas adoraciones. No te pierdas tuas. No te pierdas tuas. No te pierdas tuas con el cual. cautiverio de mis emociones le regalo estas bonitas y lindas canciones para que tenga usted para rato para tu culo mi zapato pela gato 4 que le quiso decir estamos cansados pero ya por fin hemos llegado aquí quiso pronosticar una nueva realidad y en el campo inaudito yo aquí me quedo solito no hay más vacas ahí es un día perfecto para empezar a perseguirte no hay más vacas y no hay más vacas y Si en un momento dado los mejores soldados ángeles salados saliesen del lodo, le regalo esta canción, no le pongo condición, mi niña hermosa la trataré como una diosa, la más linda de la rosa, que puso Dios aquí en el edén del jardín de su paraíso deshabitado, para por ti y por mí ser conquistados, habladuría de la realidad dual de los acontecimientos, estamos todos contentos, estamos todos alegres, ya lleva la vaca, ya lleva el niño, estamos en el pesebre, todos alegres, cuentan por cientos las veces que le regalaron la de fachate del lamento, le quise tener niña hermosa, se lo juro, lo malo se lo lleva el viento, cautiverio de mis emociones, vamos a regalarle las proposiciones de lamento fundamentales a través de los cuales todo podría darse en ese mundo de singularidad, me dije niña hermosa, la querré una eternidad. Bueno, chico, me voy a quedar aquí porque se va a cortar el vídeo y... Chico, gracias, ahora grabamos un segundo vídeo, me voy a quedar aquí un rato, ¿vale? Sime tranquilita. Venga. Ahora nos vemos. Gracias, ¿eh? Gracias por ver el vídeo, muchachos.